Una vez más, quienes dicen que creen en la inclusión y en el respeto a la diversidad son en muchas ocasiones los mismos que excluyen y no respetan a otros que piensen distinto. Un claro ejemplo de esto es la razón que dieron las congresistas Nidia Velásquez y Alexandria Ocasio-Cortez para no reunirse con Proyecto Dignidad a discutir el borrador del proyecto del estatus. Según publicó el Nuevo Día, decidieron no reunirse con nosotros porque no pensamos igual a ellas en otros temas que no tienen nada que ver con el estatus, particularmente por la postura institucional de Proyecto Dignidad a favor de la vida de los seres humanos en el vientre materno. Y te invito a preguntarte si realmente podrán impulsar un proceso democrático de autodeterminación de estatus unas congresistas que son incapaces de sentarse a dialogar con aquellas personas que piensan distinto en otros temas. ¿O será que ellas piensan que la estatalidad, la independencia o la libre asociación son solamente para los que piensen como ellas? Serán demócratas, pero de democráticas no tienen nada.